Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el calvario, más de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo en mañana, porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé, yo sé que el futuro es tuyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso doy que Dios nos da. Cuanto mejor, cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo en mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé, yo sé que el futuro es tuyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor. Más a Jesús, tené la gloria, y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no temo en mañana, porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé, yo sé que el futuro es tuyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. ¡Gracias!